Hola, hola mis corazones, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Tania Sánchez por si no me conocen y estoy muy contenta de estar nuevamente por aquí con todos ustedes. Bueno, les quiero contar que les traigo un video de un tutorial de maquillaje súper facilito, rápido. Realmente no tengo nada planeado en el momento, pero vamos a ver qué vamos haciendo poco a poco. Voy a ir mirando, digamos, las sombras con las que cuento y ahí pues vamos a ir recreando una idea improvisada, pero pues yo sé que nos va a quedar muy 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 bien. Y les dejo por acá mi Instagram si es que les gusta mucho este tema de maquillaje y pues de pronto quieren más ideas. Allá tengo muchos Instagram TV con ideas rapiditas para que ustedes pues las recreen en alguna ocasión. De verdad que sacan de apuros súper bien y no están nada complicadas. Yo realmente trato de no complicarme mucho la vida con eso, ¿sí? Me enfoco más en los ojos y pues la verdad, la verdad, como saben, desde el comienzo se los he dicho, no me hago nada en la piel. O sea, si me hago es una que otra cosita chiquitica, yo no soy de usar base, contorno, nada de esas cosas. Así que pues bueno, yo considero que si ustedes están empezando en este tema, pues les puede servir mucho las ideas que yo les doy. Así que nada, pues si les gusta la idea y quieren saber cómo nos va a quedar este maquillaje improvisado, comencemos con el video. Bien, pues tengo esta cosita aquí colocada justamente para que no se me venga el cabello a la cara y bueno, podamos hacer las cosas tranquilitos. Entonces, inicialmente me aplico este tónico, sí, tónico de rosas y manzanilla, es de Trendy, es muy bueno. Lo descubrí hace poquito, lo estoy usando como desde hace un mes, pero me ha gustado muchísimo. De verdad que es muy, 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 muy bueno. Entonces, pues nada, también tengo acá la esponjita, está mágica, que ahora ya está vuelta, nada. Con esta sí llevo más, o no, como lo mismo, ¿saben? Esta esponjita pues lo que hace es removarte el maquillaje y todo el cuento. Ya está manchadita, la verdad, porque pues hay maquillaje que sí es súper fuerte de quitar, pero bueno, por eso esta presentación tan horrible. En fin, voy a usar la parte más delgadita porque ya tiene su parte como delgadita y gruesita, ¿saben que acá es más gruesita? Y pues nada, me aplico mi tónico así, rapidito. Y pues como ya me bañé hace mucho, mucho hace algunas horitas, pues lo que voy a hacer es limpiarme la piel con la cosita esta, la esponjita y el tónico. Y ya, pues ahí ya tengo la piel limpia, igualmente yo ya me había lavado la cara, ya no se preocupen. Luego de eso, yo aplico bloqueador solar, no mucho porque pues este que tengo sí es un poquito grasosito, pero bueno, hay como por cubrir la parte de acá que es muy sensible en mi cara. Ustedes pues ya sabrán que bloquearles conviene, cuál les queda mejor, bueno, todo eso. Con la crema humectante. En este momento estoy usando esta de Theatrical, de pronto la han visto plashear en la televisión. Y pues no sé, esta me gusta bastante porque sí es bien espesita, por así decirlo. Y eso me gusta mucho porque a mí se me reseca mucho esta parte. Y pues nada, como ya apliqué bloqueador solar, no requiero mucha cremita. Pues así es como lo hago yo, ¿no? Les muestro todo tal cual lo hago yo. Y nada, pues lo mismo. Vamos a comenzar al revés. Normalmente me hago las cejas, pero... No, vamos a comenzar con el párpado para empezar ya a mirar cómo nos vamos a maquillar. O sea, qué es lo que nos vamos a hacer hoy en la cara. Bueno, tengo... Tengo, tengo, tengo... Tomo normalmente unas sombras color base, o sea... Un tono a piel. En este caso voy a tomar este de aquí. Este de aquí, sí. Con el dedito, ahí rápido. Rapidito. Y este va a ser nuestra base del día de hoy. Muestro tono básico. Si ustedes quieren uno más blanquito, pues lo pueden colocar también. Me voy a arriesgar con tonos morados. Miren estos morados tan lindos que hay acá. ¿Sí ven? Y pues bueno, creo que podemos hacer algo increíble. Aparte acá también hay otro morado. Acá hay otro morado. Y aparte... Bueno, tengo muchos morados. Y pues no he hecho aún la pruebita con tonos morados. Aparte esta, que es la primer paleta que tuve. Que tengo, la primer paleta que adquirí. Miren todos estos tonos que tiene acá. Esta tira de morados. Yo digo que es mora. Bueno, pues yo creo que voy a comenzar con una brochita suelta. Y este tonito más o menos... Sí, con este de aquí que están viendo aquí. Con este de aquí. Vamos a comenzar a hacer como... Otra especie de base para... Pero ya en tonos morados. No sé cómo explicarme. En fin. Vamos a la... Yo empiezo por lo general de afuera hacia adentro. Se supone que como este es el color base, nosotros no vamos a hacer mucha presión. Entonces, vamos a hacerle así, como circular. La, 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 la. Y me voy subiendo un poquito. Si se dan cuenta, me subo un poquito así a la ceja. Pero no la toco. Trato de dejar acá libre. Para que ya... Digamos que lo que sobre de sombra lo atraigo hacia este lado del ojo. Ojalá me haga entender cuando ustedes lo estén viendo. Y lo relleno acá. Listo. O sea, acá se tiene que acentuar mucho este tono. Listo. Ahora lo hacemos igual. Listo. Luego de que ya lo tengamos bien difuminado, vamos a tomar otro tono como de transición. En estos yo sí prefiero usar como tonos tierras, ¿saben? O sea, eso como que le pega bien. Queda chévere. Entonces, no sé. Espérenme que piense. Espérenme que piense. Voy a tomar este. Este de aquí. Este de aquí. Este cafecito así oscurito. Y ese lo vamos a aplicar en la parte de afuera. Normalmente voy a usar como entre tres, cuatro tonos máximo, creería yo. Eso es lo que normalmente utilizo para la maquillada. Entonces, este color sí lo vamos a tomar con una lengua de gato. Es decir, estas... Les muestro así con esto bien feo. Estas brochas como planas. ¿Sí ven? Y pues, este sí lo vamos a dejar solamente en la esquinita. Acá. Y le vamos a hacer como una especie de línea acá en el doblez del ojo. Que quede bien acentuada. No con tanta fuerza, sino pasando repetidamente la brocha por ahí. Y acá. Es que llevamos como hacia afuera. Y hacemos lo mismo. Y listo. Miren como va quedando. O sea, si ven que los colores se difuminan y ¡wow! O sea, chéverísimo. Ahora, lo que vamos a hacer es... Con otra brocha para mezclar colores. Otra brocha pero difuminadora, ¿sí? De estas suelticas. Espérame. Con esta ya vamos a tomar el tono... El tercer tono. El tercer tono de morado. O sea, la idea es mezclar varios morados para que nos quede bien interesante y diferente. Entonces, en estas yo les recomiendo usar tonos mates, ¿sí? Como para que no... Como para que el... Sea aquí en esta parte. Y bueno. Entonces yo voy a tomar... A ver, les digo. Ya les digo, ya les digo. Acá. Voy a tomar este tonito de acá. Este moradito. Y un poquitito nomás. Un poquitito. Y lo voy a estar colocando después de este café. Ya van a ver. Como acá. Afuerita, ¿sí? Como que se tocan pero aún no se mezclan, ¿sí? Y la misma acá. Y ahí sí ya empezamos como a hacer circulitos. Yo digo que la mejor forma de difuminar las cosas es así en circulitos. Pienso que se ve muy bien. Listo. Wow, está quedando genial, 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 genial. Ahora en la parte que nos queda aquí hacia adentro del lagrimal. O sea, la cita más juntita en el lagrimal. Con una lengua de gato. O sea, una brocha plana. También vamos a tomar... Un corrector. Ay, que ustedes quieran. Yo tengo este chiquitico. Y vamos a aplicar como una base pegante para la próxima sombra. Voy a poner la próxima sombra que va a ser el tono satinado. Es decir, el que le va a dar el... Como la llama tibial a los ojos. Ya se van a dar cuenta. Ok, acá ya tengo como el este medio difuminado. Entonces, ahora sí llegó el momento de decidir qué tono morado va a ser este pastel satinado que quiero. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino. Que me voy a ir por este de acá. Entonces, con la misma brocha tomamos producto. Yo no lo llevo tanto hacia afuera porque, pues, acuérdense que estos son los tonos de mezcla, ¿no? Ahorita los reforzamos. Listo, ya se va quedando. Lo único que hice fue, pues, rellenar nuevamente y difuminar con los colores que habíamos utilizado al principio. Es decir, el café y, pues, el lila. Y los difumine hacia la parte de las cejas y, pues, así va quedando. Y me gusta mucho. Ahora vamos a hacer la parte de aquí abajo porque, pues, eso no nos puede quedar así peladito. Entonces, yo también voy a mezclar colores. Ahí voy a utilizar nuevamente el café que utilizamos para aquí en la esquina y lo voy a jalar hacia el lado de allá. Entonces, desde el que utilizamos aquí arriba vamos a empezar a llevar hacia la parte de adentro. Uniéndolos. Y ahora con el tono morado base que utilizamos en un inicio. Este si lo recuerdan, también voy a llenar la parte de abajo con muy poquito. O sea, la idea es mezclar el café y el moradito, o así. ¿Cómo mezcla todo de bien? Entonces, se me acaba de ocurrir una cosita, pero esa la voy a dejar para el final. Ahora sí voy a pasar a las cejas. Yo normalmente utilizo un lápiz de cejas. Que es este de aquí, color cafecito, ¿sí ven? Pero no sé, otras veces me da por utilizar un tono negro. Utilizo como sombra negra y ya. O sea, yo con eso sí me mato mucho la cabeza. Y no sé, estoy pensando que quiero esta vez. Pues con este cepillito siempre, siempre, siempre las pinto. Entonces, pues lo que hago es tomar la sombra negra y ya. Dale como vuelticas al cepillito y ahora sí me las pinto. Ok, siento que igual usando el tono sapinado nos quedó como un poquito apagado y maquillado. Así que con mi dedito voy a tomar esta hermosa sombra de acá. O sea, ustedes no tienen idea de cómo pinta esta cosa. Es lindísimo. O sea, es como un unicornio, no sé, no sé alcanza a ver bien. Pero voy a tomarla. Miren, miren, esta belleza, carajo. Y voy a usarla aquí en ese... O sea, como repisando el tono sapinado a topecito. No la vamos a arrastrar por todo el maquillaje, sino como solo el lagrimal hasta la mitad del ojo. ¡Guau! Miren que sí cambia totalmente. Hace como más llamativo el maquillaje. Y es una cosa tan simple, en serio, o sea... Por eso es que me encanta esta sombra. Miren eso. Es como mágica. Ahora sí vamos a aplicar nuestra señora pestañina. Para que quede este matador. Si ustedes usan, si les gustan las pestañitas postizas, pues genial. O sea, esto que haría súper boom para un look de noche con pestañas de las que les estoy diciendo. Entonces nada, pues lo aplicamos. Díganme si no se ve súper lindo. En serio que sí se ve genial. O sea, yo soy mata. Yo soy mata. La sombrita como blanquita. O sea, muy básica. Todos la tenemos, todos la tenemos. Y voy a iluminar aquí la parte del... ¿Y cuándo vamos a... Ah, 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 ah... El iluminador. Mi parte favorita. Yo me aplico el iluminador con estas brochas popositas. Me gusta demasiado. Entonces, bueno. Tengo en este momento estos cuatro de hushas como a la mano. Así que, bueno, son cuatro opciones. Y para este maquillaje yo considero que quedaría mejor esto de acá de la esquina. ¿Ven? Es como medio tierra, pero como, ¿sabas? No sé cómo explicarles. Y bueno. Ahora, el iluminador, pues lo aplico normalmente acá como en esta curva de los ojos. En la nariz, acá arribita, que no sé cómo se llama. Y pues por la barba. Ya van a ver. Entonces, primero aquí, hacia arriba, marcadito. Ahí ya se empieza a notar. Y este así como a brochazos. Hacia abajo. Así. Y los unimos. Ok. Luego acá, en la nariz. Primero hago como un circulito, como si yo fuera un renito. Y brochazos acá. Y luego hacia los lados. Bien, ¿ven cómo se ve de lindo? Ahora aquí. Hacia abajo. Acá, que como que se hace en todo el labio. Y finalmente, acá en la barbilla. Y acá abrochazos. No sé por qué lo hago ahí, pero pues me gusta. Me gusta como se ve. Y bueno. ¿Qué sería de este bellillo maquillaje sin el labial? Eso sí, todavía no lo he decidido. Vamos a hacerlo glossy. ¿Qué se llama? Glossy. Porque, pues me parece que cuando uno carga demasiado los ojos, uno no puede estar cargando mucho la boca. O sea, me parece. Pienso yo. Pienso yo. Pero, bueno. Más sin embargo, acá tengo un tono uva. Miren esta cosa. Para no sé qué hacer. Es que está súper oscuro. No, no la vamos. Entonces, lo que voy a hacer acá es aplicarme, pues el brillito. El brillito básico. El brillito que... Sí, este como que usábamos cuando éramos niñas. Este. Y la diferencia acá es que me voy a aplicar este tono como carnecita. ¿Ven? Es que es como carnecita, como así. Un puntico aquí, un puntico aquí, un puntico aquí. Uno y uno. Porque, pues, tampoco quiero que me quede la boca así súper plana. Y este lo difumino rápido. Y, pues, bueno. Llegó el momento de la verdad. Nada, pues, aplicó el cosito, el brillito. Para esto sí me gustaría que quede así como mucho. Como en mucha cantidad, ¿saben? Que se note que tengo ese brillo. Estar hablando de salir. Sí, que se note que... Pues que tenemos este brillito así. Listo, bebés. Así quedó. Y ya para rematarle, para darle el toque final, utilizo fijador. Este fijador. No me acuerdo la marca. Pero bueno, es un fijador ahí. Realmente viene en un tarro gigante. Y yo lo que hice fue pasarlo a este para poderlo utilizar. Y nada, pues, le aplico bastante. Y listo. Me he hecho airecito. Y ya les muestro el resultado final. Y, pues, bueno, babies. Este es el resultado final. Estoy matada, 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 matada. Me encantó demasiado. Mire cómo brilla ese tono que utilizamos al final aquí en el lagrimal. Está divino. Yo sí quiero pedirles un favor. Y es que me dejen aquí abajito en los comentarios la opinión de ustedes. O sea, para qué ocasión creen ustedes que funcionaría este maquillaje improvisado que hicimos. Para qué ocasión lo utilizarían. Y, pues, nada. Si ustedes llegan a intentarlo. Si llegan a recrearlo. Ya saben que mi Instagram queda acá abajo en la caja de descripción. Igualmente lo encuentran al inicio del video. Por si de pronto les da por intentarlo. Pues me manden sus resultados. Sus foticos. Allá. Y, pues, las compartamos. Así podamos ser como... No sé. Mirad cómo nos quedó a cada una. Porque, pues, en serio. Fue muy chévere. Muy chévere hacer este video. Así como sin mente. Sin mente. Sin ideas. Y, pues, nada. Niñas. Y, pues, nada. Muchas gracias por ver este video. Espero de verdad se suscriban. Suscríbanle, den un me gusta. Y a las personas que estén dejando el comentario de para qué ocasión creen que quedaría bien este maquillaje. Las estaría saludando en el próximo video. Que espero sea muy, muy, muy pronto. Les mando un beso y un abrazo gigante. Que estén muy, muy bien. Chao.